Bueno, Kate, un gusto. Rafael Alejandro de Entertainment Affair. Me encanta estar aquí contigo. Igualmente, Rafael. Gracias. Cuéntanos de este nuevo personaje en la tercera temporada de The Cleaning Lady. Pues estoy muy contenta de ser parte de esta serie que ya tiene éxito, que ya lleva dos años con un éxito increíble. Entrar en una tercera temporada es súper emocionante, la verdad. Y con un personaje que a mí me encanta, me divierte muchísimo, Ramona Sánchez, que es una mujer que tiene una doble vida, por decirlo así de una manera. Tiene una familia la cual quiere cuidar y la va a cuidar con todo y más allá. Así que, y por otra parte, pues que es una tía muy amorosa con una niña chiquita, pero tiene también esa otra parte oscura, donde no se tienta el corazón para hacer maldades. En este primer episodio que tuvimos la oportunidad de ver, te vemos como la jefa, te vemos como The Boss Lady, y así te hemos visto en otros personajes, como fuerte. ¿Cómo te identificas con estos personajes de mujer? Pues yo creo que todas las mujeres somos fuertes, no necesitas salir y hacer ese tipo de personajes para demostrarlo, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que son muy divertidas para mí de hacerlas, y he hecho también un montón de otras cosas que a lo mejor no sabe la gente, pero pues también he hecho mucho drama y muchos personajes mucho más, digamos, vulnerables, por decirlo así de alguna manera. Pero estos personajes fuertes y poderosos son divertidos. A mí me parece muy cómico que te llames Ramona, cuando en un momento en tu carrera existe una novela que se llamó Ramona, y luego entonces también seas la reina de un cartel, que en otros personajes te vimos como la reina. ¿Cómo combinas esos dos? Pues ya está todo en el pasado, ¿no? Y yo creo que cada uno, cada personaje te llama de una forma diferente, y también el challenge es hacerlos diferentes, todos estos personajes, para que sean, primero para que uno no se aburra, porque no puedes hacer eso, y no caer en una, no nada más un aburrimiento, sino en una comodidad ahí que no es buena para la actuación. Así que cada uno es diferente y a cada uno le doy todo lo que puedo, ¿no? 100%. A mí me pareció muy cómico verte de tía, porque digo, pero ¿y qué edad tenía cuando el niño nació? Porque es una tía muy joven. Ay, pues muchas gracias por lo que me toca, pero no, no estoy tan joven, pero gracias. ¿Cómo te ha ido rodando estos capítulos con este elenco que ya estaba unido? Sí, pues imagínate, llega uno con mucha discreción y también entrando a una casa nueva, ¿no? Que te están abriendo sus puertas y te están también brindando, pues, la confianza, ¿no? Así que, pues, espero no defraudarlos, y también son muy abiertos, fueron muy welcoming conmigo, y eso les agradezco mucho. Es un gran cast, es un gran crew, estoy, que me siento como si fuera mi tercera temporada, de verdad. Claro. Y para terminar, ¿cómo te sientes como la mujer triunfadora que eres en Estados Unidos? Muy feliz, muy contenta, pero ya tengo muchos años acá, ¿no? Y he hecho un montón de cosas acá de los cuales he aprendido y he hecho mucho, ¿no? Pero siempre voy a estar también queriendo hacer cosas en español, ¿no? Creo que el idioma también tiene por ahí mucho que ver, y yo soy mexicana y no dejaré de hacer mis cosas en español para mi público, ¿no? Y que me encanta para poder nivelar un poquito las dos. Claro que sí. Pues te deseamos mucho éxito en esta temporada. Soy fan de las primeras dos y voy a ser más fan de la tercera porque estás tú. Así que, muchísimas gracias, Rafael. Que estés muy bien. Muy bien, a ti también. Gracias.